Música Yo a cada equipo le voy a dar un globo Un globo Lo puedes ir linchando, por favor El tamaño debe ser este más o menos La circunstancia de que este equipo es una persona menos Cosas de la vida Es una carrera Consiste en lo siguiente Consiste en lo siguiente Yo tengo el globo Soy la primera de la fila Y tengo que pasar el globo por debajo de las piernas Mi compañera, la siguiente, tiene que pasarlo por arriba La siguiente, la siguiente, la tercera, por abajo Cuando llegue a la última persona Esta con el globo Viene corriendo hacia delante Y el mismo proceso Empieza a pasarlo por abajo Hasta que tú vuelvas a ser la primera Hasta que tú vuelvas a ser la primera Una ronda completa Una por abajo, otra por arriba La última viene corriendo Se pone delante Y se repite el proceso Hasta que la primera que ahora está en la fila Vuelva a estar ¿Dónde estaba? Quien lo consigue antes Pues gana Y lo tiene que celebrar Y viene un de reta Es conveniente Es conveniente que os separeis un poquito Porque os vais a dar con el culo ¿Qué ocurre si el globo cae? O si se flota O si se pierde por el camino Pues que la última persona que lo ha tenido Tiene que venir a mí para que yo le dé uno Esa persona volverá al sitio donde estaba Y desde ahí vuelta a empezarlo Tiene que hinchar y a pasarlo Vienes tú corriendo por aquí ¡Bua! Lo bajo, ¿no? Pues tienes que volverte allí Yo te doy el globo Y cuando tengas hinchado arrancas Por supuesto, oprima la coordinación y la rapidez ¿Preparada? ¿Lista? ¿Seguro? Es que veo... No veo ni centrada Estamos centrada ¡No, no, no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!